en este momento. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda hora clase. Vamos a tomarle la asistencia. Hoy estamos miércoles. Donde dice lengua y literatura voy a ponerle la asistencia, pero sabemos que es como parte cultural lo del baile y la máscara que vamos a hacer. Manuel Alván, si está presente. Ya sabe, abre el micrófono y contesta. Sebastián Álvarez, ¿está Sebastián Álvarez? Presenta a mí. Andrade Dominique. Presenta a mí. Arellano Jorge. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Presente. Asensio. Presente. Ayobín. Ayobín. No saben si contestó en el chat, oye se fue a Ayobín. Ayobín. Ahí ven a verlo si está en lista de participantes, mis niños, Ayobín. Mis, lo que me quedó de la máscara lo puedo poner en la nevera. Lo puede poner en la nevera y después foliarse el codito, las rodillas, el cuellito. Sí. Entonces, Ayobín le voy a poner falta porque no contesta ni por el chat, ni por ningún lado. Vanguera. Presente, mis. Bravo. ¿Quién dijo presente? Ah, no. Cárdenas. ¿Quién dijo presente? ¿Quién dijo presente? Gilbert. Pero recién después de estarlo nombrando varias veces. No, cuando ya dijo, cuando usted dijo Gilbert, él dijo presente, sino que algunas veces no se ve mucho el chat. Cárdenas, ya entró Cárdenas. Ayúdenme a ver si está el estudiante Cárdenas en clase, mis niños. Sí, sí está Gilbert Ayudí. Le dije Cárdenas, ya le puse a Gilbert la Cárdenas. Ok. No está, mis. No está, falta. Castro. Presente, mis. Chiluisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Estrada. Purumendi. Herrera. Landi. López. Lucas. Medina. Dígame. Una consultita, disculpe la preguntita. Hoy es cumpleaños Nachito. Pueden cantarle más tardecito que tenga de su ocupadito, ¿ya? Muchas gracias, disculpe. Ok, mi señor, no se preocupe. Carlos Mina. Carlitos Mina, ¿todavía no ha ingresado Carlos Mina? Falta. Ochoa. ¿Dónde se me fue Dylan Ochoa? Presente, mis. Ah, ya. Palacios Matías, Palacios Catering. Panchana. Panchana. ¿Revisen si estaron en clase, mis niños? Presente. Ah, ya te escuché, mi hijo. Peñerrera. Peñerrera. ¿Dónde es? Ya. Este. Panchana, ¿usted estuvo en la clase de proyectos escolares? Panchana, ¿usted estuvo en la clase de proyectos escolares? No contesta, ¿qué manera? Sí, mi hijo estuvo porque le enseñó en los materiales. Ah, ya, ya, ya. Ah, no. ¿Qué digo? ¿Qué no veo? No, es que ya tenía el de ECA, listo. Este. Puertas Bruce. Miren si está Bruce en clase, mis niños. Falta. Robles, si lo veo. Rodríguez también. Bien. Rosero. Rosero, ¿está presente Rosero? Falta. Sánchez. Falta. Soto, si está. Tomala. Valencia. Falta. Brittany, si está presente. Vargas, sí. Verá, también está Renata. Renata, ya igual. Renata, no está. Falta. Y casa, sí. Y Zambrano, sí. He tomado la asistencia y no contestó. Cárdenas, Mina, Puertas, Rosero, Sánchez, Valencia y Renata, ya igual. Creo que ya entró Valencia. Sí, mi. Valencia. Usted no hizo proyecto escolar el examen práctico que acabé de hacer. ¿Por qué? Porque mi mamá le mandó la solicitud para hacer el examen, pero dice que todavía no le han avisado. Mi amorcito, el examen práctico es para todos, porque es la nota que yo necesito. Entonces, mire, se quedó sin hacer examen práctico y no ingresa a clase. Bueno, a ver, mis amores, para el examen práctico, escúcheme bien. Yo les dije, para el examen teórico comienzan el día viernes, pero para el examen práctico, que son las rúbricas, yo todos tengo que tomarlas, porque la rúbrica no es que se toma ahorita a uno y más luego a otro. Ya. Ok, entonces. He tomado la asistencia, ahora sí necesito ver la máscara. Voy a ir nombrando y usted me va a ir enseñando su máscara. Lo voy a hacer igual que en la clase anterior. Voy a poner en galería y usted lo que hace es colocarse la máscara. Mija, aquí estoy yo, puesta su máscara. Ya sea en la cabecita o en la mano, porque se acuerda que usted tenía que ponerse, buscar la forma para que la mascarita le quede en la cara. Vamos a ponerlo entonces en hablante. Ahora sí. Ya tengo la máscara. A ver, Albán, su máscara, Albán. Póngame la cerca, aunque sea la pared. Déjeme ver la pared con la máscara, porque no la vi eso. Sí, yo tengo la máscara. No, yo voy nombrando, por favor, no me hagas perder mucho tiempo. Albán, la máscara, por favor. Sí, ya les voy a poner la música y vamos a bailar. Porque esa es la cuestión, bailar con la máscara. Ay, Albán, te pongo, no te pongo nota, porque estoy que te nombro, Albán, y no sé dónde te me vas, mijito. Álvarez, la máscara. Si no la tiene, no la tengo y no me haga perder el tiempo. Sí, para cualquier. Ya, exacto. No la tiene, no me haga perder el tiempo. Este, Dominique. Dominique. Tampoco contesta, me imagino que no la tiene. Jorge Luis. Mi, la máscara. Ah, ya. Ok, póngasela, ahí sí. O téngale la mano. Jorge Luis, muy bien. Este, Dominique, Patricia. Déjeme ver la máscara, Dominique. Muy bien, he puesto en el platito. Trate de ponérsela, porque vamos a bailar, puesto la máscara. Este, Asensio. Asensio. Si no la tiene, dígame. Miss, no la tengo. No me haga perder el tiempo. ¿Tiene máscara, Asensio? Ajá, mi. No tiene. No, no, no dije mascarilla. Dije la máscara del Diablo. No la tiene. Chao. Entonces. No, no. La máscara. Es la de Eka. No la tiene. Ok. Vanguera, la máscara. Presente, Miss. Aquí está la máscara. Exacto. Este, Bravo. Aquí tengo la máscara, Miss. Muy bien, Eker. Este, Briones, Miley. Necesito la máscara verde. La ponga, se la ponga. Dígale que le pongo ahorita las piolitas, porque necesito que esté puesta con las piolitas. Sí, sino que también. Nada más esto no está. Cano, la máscara, Cano. 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 Dígame, Miss, no tengo. No me haga perder el tiempo. Cano. Mija, aquí está. Ay, ay. Ese es Coloma. ¿Dónde está Cano? No, ese es Coloma. Ya la ve a Coloma con su máscara. Muy bien. Y Cano. Aquí, Miss. A ver, ¿dónde está? Ya póngasela, póngasela. Miren, tiene hecho huequito ahí. Mire cómo pone para que no se le mueva. Ok, Cárdenas. No ha entrado Cárdenas. Este, Castro, la máscara. Castro. Presente, Miss. Ya la máscara. Muy bien. Uy, qué bonito. Mire, ya está la he puesto. Muy bien, Castro. Chiluisa. Chiluisa. No la tiene. X. Ok. Este, Delgado, Robert. Robert Delgado. Presente. Ya la máscara. Muy bien, exacto. Así como Robert puesto, tienen que estar. Estrada. Estrada. Presente, Miss. Ya, máscara, porque tienes cámara apagada, Vince. Y la máscara. Ah, muy bien. Perfecto, Vince. Este, Gurumendi. Presente, Miss. Perfecto. Póngase la máscara. Herrera. Herrera. Presente. La máscara. Oiga, pero póngale color a esa máscara. Ahí está todo blanco y negro. Nomás lo hecho es recortar y punto. Yo le dije que tenía que ponerlo sobre un platito desechable, sobre una cartulina. Ponerle una piolita. Ponerle algo, algo para que resalten. No es solamente recortar y ya. Arregla esa máscara. Landi. Landi. ¿No está? X, entonces. López. La máscara. Presente. Happy birthday to you, to you. Muy bien, López. Happy birthday to you. Ya mismo, ya mismo. No le va a cantar con esa voz destemplada todavía. Lucas. Lucas. Presente. Mascarita. Muy bien, Lucas. Este, Medina. Medina. Sí, lo malo que no tengo, no me acuerdo. Medina. ¿Y está? Es que no, es que está hablando Miley. A Miley es que la veo, no la veo a Amy. Sí, sí me veo, sí me veo. Recién y casa, dije Medina. ¿Por qué? Ay, ahora sí la veo a Medina. Perfecto, ahora sí. Mina. Falta. No se la saque porque va a tener que bailar puesta la máscara. Este, Mina no está. Ochoa. Presente, Luis. Muy bien, Ochoa. Perfecto. Este, Palacios Matías. Presente, Luis. Aquí lo tengo, mira. Mascarita Matías. Póngasela. No es para la mano. Katerin Palacios. Katerine. Luis, yo sí tengo la cuerda para ponérmela. Sí, sí te veo, Matías. Katerin. No, María, ya lo vas a correr. No, me voy a salir, me voy a entrar porque me voy a conectar a otro dispositivo. Ya, ya, Zambrano. A ti, me voy. A ver, Katerin, ya la escuché a Katerin dar hola, pero no la veo con la máscara. Katerin, pero no te veo la máscara, que tienes cámara apagada, lo veo a Matías. No, a mí, tengo cámara prendida y micrófono prendido. Ah, ahorita sí te vi. Muy bien, Katerin. Panchana, su máscara. Panchana, su máscara. Ok, Panchana, muy bien. Este, tenelo a los, las violitas para que lo pongas. Peñerrera. Peñerrera. Mis, mis, mi mamá ya me solucionó eso de la máscara. ¿Dónde está la máscara? Está aquí. A ver, déjeme verla. Ok, muy bien. Él ya la desprendió de la pared. Exacto, ya te voy a poner la nota. Ok, Manuelito. Ya, continuamos. Estaba yo llamando a Peñerrera. Ya, Manuelito, yo te la registré. Peñerrera. ¿No hay máscara, compañerrera? Falta. Ponce. Aquí está mi bebé, con la piola. Ah, con la piola y todo. Ya vayan poniéndose velas o a poner la música. Posligua. Dana Posligua. Dana Posligua. Buenos días, mis, otra vez. Buenos días, Nicolás. Dana Posligua, ¿no tienes la máscara? Dice, presente. Sí, Dana, pero quiero verte con la máscara. ¿La tienes o no la tienes? Pero no te veo cuenta. Lo veo a Mario y no te veo a ti con la máscara. ¿Dónde está? Ustedes la ven a... Ay, es que Mario tiene el micrófono prendido. Yo sí la veo con la máscara. Ya, gracias. Ah, ya la vi. Puertas. No está a puertas, ¿verdad? Este, Robles, la máscara. Aquí estoy. Rodríguez, Mario, ¿no tienes la máscara? Se me quedó en la casa. A mí, estoy en el campo. Así veo, te envidio. Este ve el campito. Rosero, sigue de vacaciones. Sánchez, sigue de vacaciones. Soto. Presente. Ya, muy bien, puesto la máscara. Tómala. Puesto la máscara. Valencia, la máscara, Valencia. No la tengo, amigo. X. Segundo examen práctico que no haces. Este, vaya, Brittany. Vaya, Brittany. Presente a mí, aquí está la máscara. Ahí está la máscara, muy bien. Va, este, Vargas. Nayli, creo que me dijo que tampoco la tenía. Sí, pero mire, yo hice una nueva máscara. Aunque la he inventado, pero voy a ver. ¿Por qué estoy cortando la cinta? Que sea negra. ¿Por qué se ríe, Miss? De la responsabilidad de Nayli. Lo que pasa es que Nayli, Nayli no está en la casa de la mamá. Y en este momento, mira, el deseo de cumplir se puso a elaborar una máscara ecológica ella misma. Claro que no se parece nada a la del diablo Uma, pero eso se llama responsabilidad. Ya vamos a hablar con los que no tienen. Entonces, Vargas, vamos. Ver aquí, ¿no? Presente, aquí estoy. Máscara. Aquí estoy en la cara. Está en la cara, dice. Este, Renata Yagual. Sí, sí me la veo. Sí, mija, sí te la veo. Renata Yagual. ¿No está Renata? Falta. Y casa. Y. Zambrano. Ok. Las máscaras. Muy bien. Ok. Ya. Voy a ponerlo en galería. Quiero, quiero a todo mundo puesto su mascarita. Uy. Sí, quiero a todo mundo puesto la mascarita. Este, recordar mis amores, que esas son nuestras raíces, ¿verdad? Este, estamos en la parte cultural. Van a abrirse un poquito. Vamos a ver primero los pasos. Entonces, es una alegría, una emoción, cuando uno escucha esta música y te despierta el interés por querer aprender la parte cultural. Entonces, los amiguitos, el día de mañana, los que no presentaron hoy, tienen hasta mañana para presentarme la máscara. Porque hay unos que están de viaje todavía y, bueno, y donde los sitios que están se han conectado. Y, bueno, yo los quiero. Entonces, hasta mañana, los que no presentaron hoy, tienen para hacerlo. Sí. Mañana vuelvo a tomar solamente a los que les falta. Si está lejos de su casa, pues, trate de armar una máscara como la que hemos hecho desde el sitio en el que está. De nante lo vi moviéndose a Ochoa. Se lo veía muy bien moviéndose a Ochoa. Exacto. Necesito que usted... Vamos a sacudirnos, vamos a sacudirnos. Voy a buscar en el internet. Espérate, vamos a compartir con ustedes. Mi, ya me lo puse. Vamos a compartir, a ver. ¿Cómo se llama la canción? Este, zapateando, creo que se llama la canción. Sí, el otro día que estaban en las elecciones, los de la... Está pateando, está pateando. A ver. A ver, vamos buscando uno de los videos. Póngase la máscara, por favor. Que quiero hacer un canto de sus mejores pasos. Bailando. Vamos a poner coreografía. Vamos a buscar coreografía. Para que ustedes sigan los pasos. Coreografía. De zapateando para niños. Vamos a ver este de aquí. Vamos a ver, chicos. Por ahí alguien escucha que ya ha puesto pasos básicos. Vamos con los pasos básicos. Vamos con los zapateando. Vamos con los zapateando. Vamos a ver. ¿Sí observan? Espera que está cargando. Listo todos. A moverse, a mover. Puesto la mascarita para que se lo vea mejor. A ver, ahí está cargando. Nos van a dar los pasos básicos del paso de zapateando. Tres, tapitos cuatro, uno. Vamos, levanto y ya hacerlo. Vamos, dos. Luis, vamos. Luisa. Así no tenga. Aquí hay quien condena pies a bailar. Ya en la casa. Vamos. Todos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pasos básicos. Para acá las manos. Para otra vez. A ver, qué parte del bailando siguiendo la coreografía no entendió. Chiluisa, deja de estar haciendo otra cosa. Todos de pies, vamos. Todos de pies. Mayri, de pie. Así no tenga la máscara. Se ponen de pie todos. Vince, arriba. Darla Castro, arriba. A todos de pie. Vamos, vamos. Bailando. Primero vamos a ver los pasos básicos. Y comiencen a practicarlo. Una vez que tenemos una parte del paso práctico, del paso básico, los grabos, ¿sí? Sí, pero se ve muy lento y no se puede ver los pasos. A ver, ¿qué me decías, Nicolás, que no veía los pasos? A ver, ¿qué me decías, Nicolás, que no veía los pasos? ¡Voy a ver, qué me decías, Nicolás, que no veía los pasos? A ver, ¿qué me decías? ¡Voy a ver, qué me decías! ¡Voy a ver, qué me decías! ¡Voy a ver, qué me decías! y y sí y y y y y y y A ver, me da toda una canción, está toda quieta, mira cómo se mueve. Vamos, vamos. Miso, me veía lento. Sí, Miso, me veía lento. Vamos, todos, vamos. Vamos, mirando, vamos, 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 se acuerdan. Vamos, vamos, para un lado. Para el otro lado, vamos. Manos para atrás. Vamos, zapatea, eso. Zapatea, manos arriba. Sí, necesito un poco de aire. Vamos, no te voy a decir algo de aire. Vamos. Perdón, es el estupendo. Y de los cuatro, vamos. Vamos, ya. Atención, párate a bailar. Párate a bailar. Vamos, donde se me pone. Tiene dejo. Ay, está bailando. Quítala aquí. A ver cómo se me pone. A ver, nos sentamos, nos sentamos, me cansé, ya me cansé, mañana, me si cansa, Y vamos recién 3 minutos del video y usted ya está cansado, no puede ser. Son los niños, Mia. Entró tarde y no bailó. Y también cambió, yo recién ahorita entro, porque el sun se me estaba cerrando, me decía que no respondía. Y tuve que reiniciar la laptop y recién se estaba, de nuevo configurando. Por eso estoy diciendo usted no bailó, Asensio no bailó, ahí como que medio se paró y quiso hacer, no sé qué, pero no bailó Robert sigue bailando y hacía otro paso Robert sí mira, ve muy bien Robert lo está haciendo ya póngase a practicar porque mañana le vuelvo a tomar el baile del zapateando, ponga así, mira coloca así coreografía zapateando para niños coreografía zapateando para niños y mañana les vuelvo a tomar el baile mi hija, lo único paso es que me pregunto la educación física me la escuché el examen escuche, mañana les vuelvo a tomar porque el examen no es tener la mascarilla ya quédate Nicolás quieto el examen no es solamente tener la máscara del diablo porque eso es una actividad que ya hicimos en sí es bailar es bailar entonces el día de hoy usted busque así como yo busqué en internet este coreografía para niños zapateando zapateando entonces ahí ustedes van a ver eso grábe hacer unos pasos si usted se puede conseguirle mañana un ponchito para que como para darle más más este ay cómo sería como para conseguir el vestido completo al baile mucho mejor exacto sí se quedaba quieto y seguía se quedaba quieto otro paso otro paso otro paso te mostró a ver lo voy a colocar lo voy a colocar para que ustedes vean uno de los pasos básicos déjame ponerlo otra vez había un paso como que iba corriendo y a la vez se iba cayendo así déjame ponerlo desde el inicio mire un paso con lo que con manos arriba ahora alcanza alcanza ecuatorianos con un nudo pertenece bendiciones alcanza donde se va a la vez para bailar gracias alcanza 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 lo voy a iniciar claro yo lo voy a hacer lo voy a hacer me ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eeeh! se le mueve lento ya vio ya vio que no es complicado entonces el día mañana le vuelvo a tomar pero cansa mucho si no le voy a poner cuatro minutos que baile más que suficiente admiro a Danita Asensio fue la única que se paró en este momento a tratar de sacar los pasos entonces hoy como quien baja el cereal y la leche que se ha metido en la mañana en lugar de hacer proyecto escolar los invito a ver ese video y a practicar porque como les digo la parte teórica la parte práctica de ECA es ese baile y mañana vuelvo a registrar por favor me puede revisar a mi la máscara que justo a mi se me cerró el zoom cuando yo me tocaba la revisión no te preocupes y casa porque yo como te la vi antes yo si te puse la nota si mi que estaba bailando porque justo en la tele tenía ese mismo video ya entonces chico entonces mírame entonces hemos hecho ya el examen teórico el examen práctico de proyecto y hemos avanzado un poco al examen práctico de ECA ahora ahora escuchen bien si se dieron cuenta que yo en esta semana no le subí nada de talleres porque ya conmigo talleres terminaron mi amor yo hasta hasta hoy en la mañana terminé de revisar lo último que mandó Sebastián Álvarez me cansé de decir a los papitos suban talleres les mandé personalizado por ahí subió algo Diana Lucas por ahí Álvarez le estuve revisando a Mateo le vi que tenía hace 7 horas que es como a las 23 horas recién estaba subiendo más talleres bueno ya las notas del tercer parcial están cerrados ya no suba nada porque yo ya no voy a calificar nada más si ya todos los talleres de retroalimentación están y solamente para dar el examen el día viernes vamos a ver las calificaciones vamos a ver las calificaciones si para que ustedes sepan con cuánto se presentan su nota del tercer parcial si observan la pantalla si yo si observan la pantalla el lo es en su caso si Sánchez el insumo uno perdón el insumo uno está formada por la entrevista esta clase de lengua la entrevista la segunda clase lengua fue clase sujeto y predicado tercera clase palabras homófonas este texto instructivo y quinta clase la retroalimentación hubieron estudiantes que no presentaron este talleres y por eso es la nota baja si ok entonces estas son las calificaciones déjenme copiar o sea déjenme hacer las calificaciones en este parcial no hay no dejo ver la mía este esperen un ratito me voy a quedar hasta puertas ya vio su nota apuntó esto es lengua y literatura ya voy a ir abajo para los amiguitos que están en la parte de abajo ya ya copió su nota ok en este momento así de una forma muy rápida voy a presentar las la nota es de color gris este la nota es de color gris no entiendo lo que me quieres decir a ver esperen un ratito ok déjame quitar esto hasta hoy en la mañana yo volví a entrar a la plataforma del modo y estuve registrando notas yo si usted sube algo en este momento yo ya no voy a revisar si quiero que eso quede muy claro mire hasta hoy en la mañana yo estuve entrando a mí en el modo me sale así ya exactamente no es que yo a ciertos niños yo les mandé notas y escribí en el grupo de whatsapp entonces si ya hoy ya no suba nada porque yo ya hoy no voy a revisar nada más hasta hoy en la mañana hice la última revisión que me di cuenta que la niña Lucas había subido geometría maná desarrollo y heca ya lo ahora último Álvarez había subido otro taller de maná ocho había subido lengua ponce había subido sociales lengua heca álgebra mira hasta hoy ellos terminaron de subir o sea no hasta hoy fueron ya los últimos a mí me sale así por ejemplo en la plataforma registro seis y mira si ven yo ya he revisado si alguien llega a subir algo yo ya no voy a calificar porque como les decía yo ya presento calificación entonces vamos con las notas de ya vieron las de lengua vamos ahora con la de plan lectores insumo uno el insumo uno está compuesto por lectura inferencial lectura del cambio climático los textos comparativos sobre sortilegio la clase de parafraseo y la retroalimentación insumo uno ok estas son las notas por favor apunte sus calificaciones de plan lector ya esto que está aquí esta nota que está aquí donde dice prom esa es la calificación final los que están con rojo son los niños que no han acreditado el parcial donde dice prom son los niños que los que están con rojo son aquellos estudiantes que no han acreditado el parcial ya apunto me voy a ir bajito para los que están acá apunten sus calificaciones ya pero yo lo bajé para los que están acá abajo por favor deje de escribir en el chat ya deje de escribir ya apunto su nota de plan lector ok vamos ahora con las notas de álgebra en álgebra en insumo uno está suma de decimales suma y resta de decimales clase dos multiplicaciones de decimales clase tres división de decimales clase cuatro proporcionalidad clase cinco retroalimentación y la está ahí entonces vamos lo que dice prom es del promedio los que están de color rojo son aquellos estudiantes que no han acreditado el parcial me avisa para seguir bajando para los niños que están abajo si esto es álgebra ya a ver con los que están acá abajo miren su nota por favor si están escribiendo en el chat y no puedo ver mi nota por favor deje de escribir en el chat mis tengo diez mis están hablando de que estoy muerto y que estoy morido ya 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 apunto álgebra muy bien vámonos con razonamiento esta es nota del parcial en razonamiento insumo uno la primera clase fue figuras iguales clase dos pirámides numéricas clase tres resoluciones de problemas cuatro acertijos quinto fue la retroalimentación aquí está lo que dice prom es el promedio los que están con rojo son aquellos estudiantes que no han acreditado el parcial en toda la materia estoy sacando diez me avisan para ya bajar ya 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 mis ok esto es razonamiento lógico estadístico estadística vamos con estadística en insumo uno teníamos los conceptos de probabilidad tema dos ejercicios de probabilidad tema tres experimentos de sucesos aleatorios experimento de y quinto la retroalimentación el insumo dos pues saco de cómo usted participa o no en clase ahí están las notas de estadística ya vamos con los niños que están acá abajo ya mis ya apuntó sus notas de estadística mire que yo hasta lo último estuve insistiendo con sus padres con ustedes vamos con geometría en insumo uno tenemos este las conversiones de kilogramos gramos a libra conversiones de medidas número tres medidas agrarias problemas de conversión y la retroalimentación espérate creo que alban si presentó eso estamos en geometría si 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 no 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 esto estoy verificando las notas de insumo uno mi amor para que vean que están los mismos y estas notas que están aquí son las que se registran en el son las mismas notas que se registran en el esmodo por eso le digo si usted ve en el esmodo en blanco es lo mismo que usted ve aquí ahí está lo que está con plomito esas son las notas por subir las tareas es la calificación del tercer parcial ya sumado insumo uno y sumado insumo dos me avisan para poder bajar para enseñar a los otros amiguitos ya vamos bajando ya apuntaron nosotros acá abajo vayan apuntando a sus calificaciones nueve y treinta y nueve todavía hay tiempo para seguir viendo vamos con estudios sociales ya en insumo uno de estudios sociales en la primera clase seca un ocho pero no alcanza a ver lo demás puedo volver a poner en la primera en la primera clase de sociales en insumo uno tenemos mega diversidad la segunda fueron espacios protegidos tercera clase cambios climáticos cuarta clase sobre los tipos de contaminación y quinto fue la retroalimentación ahí están los temas de las cinco clases que hemos visto estas son las calificaciones de estudio social esta es nota de insumo uno nota de insumo dos y el promedio esto es lo que le va en la libreta los que están con rojo son aquellos estudiantes que no acreditaron el parcial en asesinación alguien está escribiendo que no escriban en el chat pero él también está escribiendo en el chat manuelito deja de escribir en el chat lo mismo posligua yo les digo que dejen de escribir en el chat y también al escribir también te está molestando en el chat no pero a mí no me sale yo le estoy diciendo a ellos que dejen de escribir para yo poder leer las notas que yo tengo ok ya apuntó esto es estudios sociales vamos con los de abajo ya mis apunten los niños que están acá abajo sus calificaciones ya mis apunté ya ok vamos con el de ciencias naturales ahora en insumo uno se trabajó tipos de energía ventajas y desventajas de los paneles son lares zonas climáticas el ciclo del agua y la retroalimentación ya están a cinco clases de la semana aquellas mamitas mis de que se trató la semana por favor chicos eso está en la plataforma ok insumo dos es mi apreciación recuerde que social usted tenía tareas que hacer bueno ahí están revise lo que está lo que sale con rojo son las son los niños que no acreditaron el parcial apunten su calificación por favor vámonos más abajito ahí está más abajo apunten su nota ya lo hizo ok vamos ahora con educación cultural y artística una materia tan fácil y por no hacer portarretratos por no hacer la máscara del diablo por no hacer este cuál era eran dos actividades así no la hacen ya primera clase interculturalidad que fue la máscara segundo vasija de barro número tres la tarjeta se acuerda número cuatro el portarretrato número cinco la retroalimentación ahí están las cinco actividades desarrolladas en ECA y estas son las calificaciones apunten por favor usted debe estar consciente de lo que no hace de lo que se presenta en la clase y me dicen lo mismo es que no tengo el material más luego lo hago si mi amor estoy esperando a que primero copien los de arriba y ahora sí nos vamos con los de abajo para sus notas ya ya ok vamos ahora con proyecto escolar ya en proyecto escolar escuche bien tenemos esto es participación en clase aquellos niñitos que conmigo así como el diado hicieron la mascarilla sí entonces yo aquí tengo el díctico de las mascarillas tenemos las primeras mascarillas exfoliantes que hicimos las cuatro la clase sobre la mascarilla de aguacate en clase la máscara de linaza y miel y la retroalimentación y en insumo dos y en nota de insumo dos tenemos las fotos que usted manda al grupo ahí me escuchan mejor ya apagué un ratito mi cámara en insumo dos en cambio son las fotos de los talleres que usted sube entonces tenemos el del colas de mascarilla y la mascarilla con aguacate y la mascarilla de linaza esas son las fotos las evidencias esa sale la nota de insumo uno entonces insumo uno es cuando usted trabaja en clase conmigo y el insumo dos es lo que usted manda de tarea ahí están las calificaciones hay estudiantes que tienen seis no que no está marcado con rojo pero si tienen nota baja ya apunto vámonos con los más abajito ahí están las notas de los que están más abajito apunten su calificación ya me llegó piel la que es porque se iría abajo ya está ok vamos con desarrollo humano integral así mismo hasta hoy estuve revisando ya hoy ya no suba nada porque ya no voy a calificar yo le dije clarito hasta ayer muy bien la primera clase fueron formas de comunicación segunda clase fue la autoestima tercera clase atrévete a ser diferente cuarto deberes de los ciudadanos y quinto la retroalimentación y como usted ha presentado los talleres pues sale la nota de insumo dos esas son las calificaciones de desarrollo humano integral apunte por favor me estoy dando cuenta que toda la materia se acaba vamos acá ahí ya bajé gracias gracias si justamente le voy a decir que va y ella va ya terminamos ya terminamos mi hija terminó ok ya está muy bien mi chico vamos con las notas de maná vamos a ver ahí nomás tengo aquí maná era guía 26 guía 27 guía 28 guía 29 y la retroalimentación y el insumo dos es la responsabilidad como usted es un niño responsable enviar sus tareas ahí están las calificaciones vamos con los de abajo ya mis ok ya entonces estudiantes esas son sus calificaciones felicitación al amigo que me dijo me di cuenta que todo tengo 10 si usted trabaja con si usted trabaja conmigo en clase y sube a diario los talleres mire vea es muy fácil y voy a compartir en este momento la plataforma del modo mire vea a mí me sale en progreso sus calificaciones y le voy a demostrar como hasta hoy ayer me quedé como a las 10 de la noche revisando unos últimos y hoy en la mañana me levanté a seguir revisando por eso yo les mencionaba que en la mañana me di cuenta que Diana Lucas Ochoas y Álvarez habían logrado subir algo más a la plataforma si ven mire ve no hay nada que diga algo pendiente todo todo ya lo he revisado ya ahorita ya las notas que les mostré son las con las que ustedes se quedan y hasta maná era ya no ya no había y hasta maná y están ya todas las materias mire vea no hay ninguno que diga no presentó esos espacios en blanco son aquellos estudiantes que no hicieron casos y no presentaron si entonces mis chicos son 9 y 50 este vamos a dar por terminado nuestro mire he tomado entonces examen práctico de proyecto escolar revisé la mascarilla mañana les termino de tomar el examen práctico de ECA ya saben practicar el baile y he dado las calificaciones que ya saben cuáles son sus notas del tercer parcial hay amiguitos que tienen que decirle a la mamita que hagan la gestión para poderles tomar aportes atrasados como muy bien decía la hermanita peregrina hoy en la mañana el día viernes iniciamos los exámenes teóricos y para hacer examen teórico en primer lugar usted tiene que tener todas sus notas si usted no ha dado aportes de parciales anteriores no va a poder hacer exámenes y algo importante indicar al papito que por favor se ponga al día y que debe estar pagado hasta el mes de febrero si chicos entonces los voy a dejar ya a las 10 y 10 se vuelven a conectar chao chicos chao Miss